vamos a entrar al cenote enequen es el cuarto cenote como pueden ver está hermosísimo aquí por afuera está muy bonito y vamos a entrar ahorita a la que prácticamente una caverna y como pueden ver la verdadera todo mira cómo se ve ahí está la entrada ahí vamos así lo pueden ver este mira que es uno de los más bonitos está la raíz del árbol que estaba ahí enfrente y allá está abajo está el cenote está el agua pero vamos a caminar otra vez vamos para abajo hay con cuidado el día que vengan con cuidado está medio oscuro pero estos son los más bonitos este aquí hay unas tatuas mayas o algo aquí hacían las ceremonias se casaba la gente los mayas aquí vienen a casarse hacían sus bodas religiosas mayas en este cenote es lo que me contó el señor que aquí hacían sus bodas religiosas está precioso y no queríamos venir según eran y aquí está el agua del cenote y aquí está el agua del cenote se fue la luz ya llegó otra vez se fue se me da que andan a enojar los mayas se enojaron y ahí está el agua se fue la luz pero toda esta es la luz natural la que entra por la puerta y aquí estamos ahí hacían las ceremonias se venían a cazar los mayas muy bonito también también y y y y Gracias.